Desde La Habana quisiera mandarle un gran saludo, un fuerte abrazo a los colegas de Cadal que están celebrando su décimo aniversario. Me imagino que no haya sido un camino fácil estos 10 años que han tenido muchos tropiezos, pero también muchas gratificaciones. Entre esas gratificaciones quiero que esté el agradecimiento y el reconocimiento infinito de muchas personas, muchos actores de la sociedad civil cubana. Ustedes nos han ayudado a difundir nuestra voz, han sido también un soporte emocional, un soporte informativo, un soporte humano a nuestra lucha. Así que en estos 10 años, cuando saquen el balance, piensen que aquí en el Caribe, en esta pequeña islita, hay mucha gente que les está agradecida, mucha gente que sigue su labor y mucha gente que espera que cumplan muchas veces más 10 años.